Hola gente, hoy les traigo el resumen de Minari, escrita y dirigida por Lee Isaac Chung. Es una versión semi-autográfica de la propia educación de Chung. Estrenada el 26 de enero de 2020 en el Festival de Cine de Sundance, ganó el gran premio del jurado de la sección estadounidense del certamen y también el premio del público. Las actuaciones de Steve Young y Young Yoo Jung fueron aclamadas por la crítica. Sin más que decir, comencemos. En los 80, la familia Yi, conformada por Jacob y Mónica y sus hijos David y Ann, se mudó de California a una zona rural en Arkansas. Mónica se muestra preocupada por el futuro de su familia y la condición cardíaca de David, quien tiene prohibido correr. La pareja empieza a trabajar sexando polluelos. De regreso, Mónica trata de persuadir a Jacob para mudarse a Rogers, junto a otras familias coreanas. Él se niega y le asegura que no le pasará nada malo a David. Esa misma noche, se produce una tormenta y una alerta de tornado. Ambos discuten luego que él minimiza la situación. Mónica le advierte que, si ese es el comienzo, tal vez no haya ninguna posibilidad para ellos. Al otro día, Mónica informa a los pequeños que la abuela materna, Soon-Ya, vivirá con ellos. Jacob rechaza los servicios de un adivino de agua y le enseña a David que no debe pagar por algo que él pueda hacer. Mónica le dice a Ann que deben quemar su basura de ahora en adelante. Jacob, cavando, encuentra agua sin ninguna ayuda. Adquiere un tractor y acepta la ayuda de Paul, un estrafalario cristiano y veterano en la guerra de Corea. Mónica se da cuenta que él planea plantar vegetales coreanos. La familia se adapta a su nuevo estilo de vida. Un día, Ann le pregunta a Jacob si no sería mejor plantar vegetales estadounidenses. Él le dice que, cada año, 30.000 coreanos emirán a Estados Unidos, por lo que a su granja le irá bien. Cuando Soon-Ya llega, David se esconde. Tras un reconfortante abrazo, Soon-Ya le entrega a Mónica especies y dinero. David comenta que ella no se ve como una abuela. Jacob y Paul empiezan a sembrar. La abuela le prepara un brebaje a David, quien lo bebe a la fuerza y se rehusa a dormir con ella porque huele a Corea, siendo arrepentido. Al día siguiente, Soon-Ya juegan con los niños y caminan hacia un arroyo, donde planta semillas de minari. Por la noche, Mónica le cuenta a David de unos niños que rezaban para ver el cielo antes de dormir. La abuela interrumpe y dice que esas son tonterías. Mónica descubre un calzoncillo mojado de David, quien señala que a veces sueña que está en el baño, pero se despierta en su cama. Ella le dice que cuando le pase eso, se pregunte si es un sueño y se pellizque el rostro. Soon-Ya, quien habla poco inglés, se burla de él diciendo que su miembro viril está quebrado. En la iglesia, la familia allí se presenta. David se hace amigo de John, quien lo invita a dormir en su casa. Mónica se niega. David le reclama a Sonia no ser una abuela de verdad, pues habla groserías, no hornea galletas y usa rumpeterior masculina. Ella le pide un vaso de Mountain Dew, pero él se niega. David va al baño, bota el brebaje, orina en la taza y se le da a la abuela, quien, distraída, lo bebe. David huye, pero se detiene al acelerarse su ritmo cardíaco. Tras enterarse de lo sucedido, Jacob le ordena a David traer un palo, pero Sonia le dice que solo es una travesura. David tropieza partiendo el palo y sale a buscar otro. En tanto, Sonia se compromete a ser mejor abuela, pero Mónica señala que ya es bastante malo vivir en ese lugar ordinario, lo que molesta a Jacob. David regresa con una planta, lo que hace reír a Sonia. El pozo se seca y Paul le advierte que deben encontrar agua o perderán la cosecha. Jacob promete cuidar de la familia y que, si fracasa, ella podrá irse con los niños. Jacob utiliza el agua del condado para la cosecha. El proveedor de Dallas cancela el pedido a último minuto, lo que lo enfada. Paul dice que tienen tiempo para conseguir otro. Ann apresura a David para que se cambie para ir al picnic de la iglesia y descubre que no hay agua. David se le asima el pie al tratar de abrir el cajón de la ropa. Sonia le dice que es un chico fuerte. Luego descubre que el Minari ha crecido en el arroyo. Al retornar a casa, la pareja encuentra cubetas de agua. Mónica aprovecha la ausencia de Jacob para contarle a Sonia que no puede permitirse más agua porque él la utilizó toda en los cultivos y pregunta de dónde la sacó. Ella cuenta que David la ayudó a sacarla del arroyo Minari y afirma que él es más fuerte de lo que creen. Mónica le dice que su corazón podría detenerse en cualquier momento. En la noche, David le dice a Sonia que ha rezado para ver el cielo, pero teme morir. Ella lo abraza y promete cuidarlo. Al despertar, David se da cuenta que Sonia se orinó. Busca a Ann para despertarla y descubren que ha sufrido un derrame. Van a la iglesia para llamar a sus padres. Al retornar, Ann informa a David que la abuela está en el hospital y que puede quedarse en casa de sus amigos. David se va con John, a quien le enseña a jugar cartas. Finalmente, el agua regresa. Sonia se queda con problemas de movimiento y habla. Y Mónica se echa la culpa. La familia cena con Paul, quien realiza un exorcismo. Le pregunta a Jacob si desea que reza por ellos, lo que lo molesta. Se retira y Jacob le pregunta a Mónica por qué lo trajo. David presencia la discusión y le susurra a Sonia que todo es su culpa. La familia va a Oklahoma, menos Sonia. Paul ayuda a Jacob a llenar una muestra de vegetales. Llegan al hospital para revisar el corazón de David. Mónica se molesta con Jacob por ingresar con la muestra. Mientras esperan, él les recuerda que prometieron apoyarse cuando llegaron a América. Pero lo único que han hecho es pelear. Mónica le pide ir con ellos a California, pero él dice que debe terminar lo iniciado. Se enteran de que la condición cardíaca de David ha mejorado drásticamente. Jacob logra hacer un trato con un tendero coreano. Antes de retornar, Mónica habla con Jacob. Le reclama que antepuso la granja a la familia y que cuando las cosas van mal, se desmoronan. Él afirma que ahora podrán sustentarse económicamente. Ella teme no poder soportar que algo salga mal de nuevo y revela que perdió su fe en él. Sonia quema la basura. Una caja se cae y ella trata de apagar el fuego sin lograrlo. El granero que contiene las muestras se prende fuego. Al llegar a casa, Jacob se apresura a salvar la cosecha, siendo seguido por Mónica, luego de encontrar a Sonia. El fuego aumenta y deciden salvarse el uno al otro. Sonia, confundida, se aleja, mientras Annie y David la llaman. Al ver que ella no responde, David corre y le bloquea el camino. Sonia reconoce a David y le toma la mano, llevándola de regreso a casa. Tiempo después, Jacob y Mónica están con el adivino de agua que encuentra un lugar para un pozo. Jacob y David van al arroyo, donde encuentran que el Minari ha crecido. Y Jacob nota que Sonia eligió un buen lugar para plantarlos. Espero hayan disfrutado del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!